Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café, toma el vaso y le tiembla las manos, apestando entre humo y sudor, y se aferra a su tabla de náufrago, volviendo a su eterna canción. A ver cómo era. Cada vez que el espejo de la pared le devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez vuelve a tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con babas que le recuerdan quién fue, el más joven talento en el piano, vencido por una mujer. Ella siempre temió echar raíces que pudieran sus alas cortar, y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar. No lamenta que dé malos pasos, aunque nunca desea su mal, pero a veces con furia golpea el piano, y hay algunos que lo han visto llorar. Toca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien. Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y ayer. Hay un hombre sentado al piano, la emoción empapada en alcohol, y una voz que le grita, hey, pareces cansado, y aún no ha salido ni el sol. El micrófono huele a cerveza y el calor se podía cortar. Solitarios oscuros, buscando pareja, apurándose un sábado más. Toca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien. Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y ayer. Sabe a derrota y ayer. Sabe a derrota y ayer. Ella.